Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos transmitiendo otro programa súper especial, estamos en el patio central del Palacio de Gobierno del Estado y hoy tenemos un programa muy especial, ¿por qué? Porque es dedicado al proyecto Hecho en Nuevo León. Y pues nada más y nada menos tengo que iniciar con el subsecretario, él es subsecretario de Industria, Comercio y Servicios, el licenciado Jorge Villarreal. Hola Lili, me da mucho gusto estar contigo, muchas gracias por la invitación. Saludo muy cordialmente a todo tu auditorio, estamos muy contentos de poder participar en esta promoción vía televisión con todos estos stands de productos que han sido registrados y afiliados al programa Hecho en Nuevo León. ¿A dónde va Hecho en Nuevo León? Hecho en Nuevo León va a, su espíritu es impulsar, es impulsar, orientar, asesorar a todo el pequeño empresario y mediano empresario, hasta micro también, que tenga una buena idea y que pueda capitalizar en un producto que pueda llegar a ser negocio. Nuestra función y nuestro espíritu es poder asesorar, abrir las puertas a todos, a todos aquellos que tengan una buena idea que se pueda capitalizar en un negocio. Atendemos a 28 municipios hasta ahorita, tenemos mil proyectos que ya están, son parte de Hecho Nuevo León. Mil proyectos. Mil proyectos. Sin embargo, no todos tienen el reconocimiento de la marca Hecho Nuevo León. La marca Hecho Nuevo León te da confianza, te da credibilidad y te da una apertura de planeación estratégica para saber cuáles son tus áreas de oportunidad, cómo vas a poder satisfacerlas y cómo vas a poder penetrar en el mercado indicado. Muy bien. Al tener yo mi proyecto, ¿cuál es el primer paso a seguir? Me encanta la pregunta. Nosotros estamos en 5 de mayo en el Centro de Atención Empresarial y también en el piso 12 en la Torre Administrativa, la Secretaría de Desarrollo Económico, y ahí tenemos las puertas abiertas para todo aquel que tenga la iniciativa de poder iniciar un negocio, de poder tener un producto que pueda ser mercadeable, que pueda ser posicionado en un punto de venta. Y solo se necesita, como lo dice nuestro Secretario de Desarrollo Económico, el doctor Rolando Subirán, quien manda un cordial saludo, tenemos la encomienda de él de poder potencializar el talento de Nuevo León. Entonces, lo que basta es que llegue la gente con una buena idea y que nos diga, bueno, esto es lo que llevo hasta ahorita. Nosotros diagnosticamos perfectamente cuál es el avance que tienen ya con su producto y después de eso empezamos a desarrollar un plan estratégico para poder cumplir todos los estándares de calidad, toda la comercialización que se refiere. Todo lo que se requiera. Todo lo que se requiera. Les ayudamos desde hacer el registro de su marca, la tabla nutrimental, diseño, empaque, comercialización, promoción y asesoría posteriormente para que puedan estar en mercados no nada más locales, sino nacionales y extranjeros. ¿Cómo le puede hacer la gente que vive en municipios lejanos, rurales y que no puede venir a lo mejor hasta acá? Nos puede llamar por teléfono, tenemos también, bueno, les puedo proporcionar este teléfono 2033-3172. 2033-3172. Estamos a sus órdenes en la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios. Ajá. Se acercan de igual manera, licenciado. De igual manera, nosotros vemos siempre las opciones para poder capitalizar lo que ellos tienen, cuáles son sus necesidades y cómo les podemos ayudar. Es muy difícil a veces, si tienes una buena idea, saber cuáles son los pasos a seguir y muchas veces te tardas el tiempo, el doble o el triple, para saber cuáles son tus áreas de oportunidad. Ajá. Entonces, lo que ofrece Hecho Nuevo León en conjunto con otros servicios como el Centro de Atención Empresarial, que está aquí en 5 de mayo, y la incubadora, ahí en Desarrollo Económico, es poder homologar todos los servicios, todos los eslabones que se necesitan para decir, ¿sabes qué? Este es tu estatus y tenemos que llevarte hacia este rumbo. También les comparto la página de internet, que es www.nl.gov.mx-cedec, y ahí vienen todos nuestros servicios y nos pueden contactar con mucho gusto. Ahora, para presentar un proyecto aquí en Hecho Nuevo León, ¿se necesita toda la familia o cuántas personas necesitan participar para que se realice nuestro proyecto? Una sola persona. ¿Una sola persona? Una sola persona puede venir, en menos de 10 minutos o en 5 minutos lo vamos a atender, le vamos a decir en qué estatus, insisto, en qué estatus están, y cómo está su producto y cómo podemos llevarlo al siguiente nivel. ¿Esto se puede hacer también entre un grupo de amigos o tiene que ser puros familiares? No, 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 cualquier persona, cualquier ciudadano de Nuevo León que quiera ser un producto 100% del Estado, es bienvenido para nosotros poder ayudarle, asesorarle, promoverlo, su producto, y poder orientarlo con base a una estrategia para que su producto prospere, para que su producto sea negocio, sea rentable. Muy bien. Tenga derrama económica, tenga empleos, genere buenos empleos. Generar dinero, claro. Y aparte generar ideas, áreas de oportunidad, expandir mercados. Entonces nosotros estamos para servirles, estamos para atender a la gente, tenemos mucha capacidad de servicio, tenemos la encomienda de nuestro señor gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, de poder atender a todos los micro, pequeños y medianos empresarios. Estamos orgullosos que el 83% de este programa son microempresarios, y el 40% son mujeres. Eso es lo que a mí en lo personal me gusta mucho, el papel que juega la mujer en este proyecto. Claro, nos damos cuenta del talento que hay no nada más en la ciudadanía, sino principalmente en la mujer. Hacemos también sinergias con otras secretarías, con el gobierno federal. Estamos alineando esfuerzos para poder llevar a cabo la realización de un producto, de un negocio, de cualquier ciudadano de Nuevo León. Yo los invito cordialmente a todos que nos hablen, que se metan a la página, que nos visiten tanto en la Torre Administrativa como acá en 5 de mayo. Ajá. A ver, yo te quiero preguntar, ¿qué asesorías hay para la gente? Por ejemplo, contabilidad. Claro que sí. Hay que asesorarnos en muchísimas cosas para iniciar, ¿no? Hay servicios de consultoría en la parte fiscal, en la parte administrativa, en la parte de consultoría. Ajá, y luego de los impuestos. Es que se vienen muchas cosas, ¿verdad? Al iniciar un gran negocio. Nosotros podemos diversificar las etapas de un producto o de un negocio. Dicimos, bueno, este es tu negocio principal, a esto te dedicas, aquí es donde está tu valor agregado. Sin embargo, hay otras aristas que se tienen que cubrir, como la parte administrativa, como la parte fiscal, de contabilidad, de logística, que todo eso implica un costo o un trabajo en capital humano. Y lo que queremos es poder atender todas esas aristas para que la persona se vaya con una información muy completa y con un panorama general de lo que se tiene que hacer. Y lo vamos guiando paso a paso. Realmente, el talento... ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Este proceso dura hasta que el proyecto o el producto tenga un éxito a nivel internacional. Primero los atendemos en el servicio de atención empresarial. Después, registramos si el producto es hecho Nuevo León, lo registramos con la marca Hecho Nuevo León. Lo cual, como dicen los de mercadotecnia, está lo que es el push y el pull. El push es cuando metes tu producto en el punto de venta y el pull es cuando el consumidor lo quiere jalar, lo quiere comprar. Ya empiezan a comprarlo. Exactamente. Entonces, tenemos que fabricar una estrategia para poder hacer esas dos cosas. Y el push, bueno, pues principalmente con la marca Hecho Nuevo León, que te da credibilidad al punto de venta, a los comerciantes, les da credibilidad, les da confianza que está bien estructurado el producto. Es fácilmente colocarlo en el anaquel. Ok. Y la marca Hecho Nuevo León y el mismo producto que trae un valor agregado, que trae innovación, el componente de innovación es muy importante. No nada más tiene que ver con la tecnología, sino la innovación es algo que agrega valor y que es rentable. Ok. Entonces, ese producto que ya está muy bien, que está muy bien comercializado, fácilmente el consumidor lo puede agarrar y hacer el pull. Y empezar a hacer el negocio. Ahora, ya tengo el negocio, ya comenzaron a comprar mis productos. ¿Hecho Nuevo León lo sigue apoyando de alguna manera o hasta ahí se terminó? Hecho Nuevo León lo sigue apoyando en todo el camino y homologa sus esfuerzos con el área de comercio exterior. Sí. En donde se tienen calendarizadas algunas ferias internacionales y nacionales para llevar ese producto a encuentros de negocios. Y que puedan fácilmente llegar con la persona indicada a ofrecer ese producto y puedan llegar a lograr exportar. Exacto. Hablando de la exportación, ustedes nos ayudan con todos los permisos, toda la papelería que se necesita para poder exportar. Por supuesto. Tienen un equipo que nos asesoran. Tenemos un equipo de gente muy capacitado, muy apasionado, que sabe cuáles son las necesidades principales, prioritarias, para poder llevar a cabo esa exportación. Arnoldo Reinaldo, por ejemplo, es un personaje muy conocido en Hecho Nuevo León. Y bueno, pues él tiene el contacto directo con todos los artesanos. Porque Hecho Nuevo León cubre muchos sectores, desde artesanía, cuidado personal, alimentos y bebidas, sobre todo, que es muy importante. Pero hemos tenido proyectos también de automotriz, de plástico, de químicos. Entonces, Arnoldo se encarga de llegar a todas las zonas que me comentas, rurales, difíciles, de que puedan llegar a contactarnos y poder llevar a cabo eso. Y luego, llevarlos a las ferias. Hay ferias en Laredo, ferias en McAllen, en otros lados, en California también, en Chicago, en Estados Unidos, en Centro y en Sudamérica. Y entonces empezamos a perfilar el producto para que pueda llegar a su fin. Ahora, bueno, pues aquí en nuestro programa de Vida y Estilo ya estamos viendo muchos de los expositores, algunos, ¿verdad? De los que tenemos en Hecho Nuevo León. Pero, ¿cuáles son los proyectos que no entrarían en este proyecto? Porque ya vimos salsas, nueces garampiñadas, bueno, ¿pero qué no entraría? Todo entra, todo entra. Hay un comité que es el que designa la autorización de que ya se tenga en el producto la marca y el sello de Hecho Nuevo León. De los mil empresarios o emprendedores que están en el proyecto de Hecho Nuevo León, solamente 150 tienen la marca Hecho Nuevo León, el reconocimiento Hecho Nuevo León. Y nuestra meta es tener 100 afiliados más en este año 2014, ¿verdad? Y entonces lo que queremos es que vaya creciendo y creciendo sólido y contundente, con resultados, con empleos generados, con ventas esperadas, que le sea negocio, que el mismo mercado vaya creciendo al negocio, que vaya creciendo al emprendedor. Y que vaya él proporcionando diferentes productos, ampliando su gama de productos. Y bueno, básicamente lo que queremos es impulsar el desarrollo económico. Esto es hablando de Hecho Nuevo León, ¿pero qué otros servicios nos ofrece la subsecretaría? Como te comentaba, tenemos el Centro de Atención Empresarial, tenemos Hecho Nuevo León, tenemos el Comercio Exterior, que son las ferias internacionales. Tenemos incubadoras, la incubadora también, la red de incubadoras para poder incubar los proyectos. ¿Qué son las incubadoras? Las incubadoras, precisamente, ven una buena idea y realizan un producto, un proyecto para llevarlo a cabo. Entonces, trabajamos en conjunto, que también es un servicio que tenemos en desarrollo económico, para poder después homologarlo con Hecho Nuevo León o con los demás servicios. Tenemos también programas de apoyo en conjunto con el gobierno federal, para poder apoyar a las pymes y para poder también impulsar la innovación tecnológica. Estamos rediseñando el impulso a las MIPymes y tenemos bastantes planes que nos encomienda nuestro secretario, el doctor Subirán, para poder emplear e implementar una buena estrategia en este año. ¿Tiene algún costo? Esa es una excelente pregunta. Es la mejor pregunta. Es gratis. Es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Yo quería que llegáramos a ese punto. Sí, no, ese es lo que más nos gusta. Poder servir, poder atender, poder asesorar, poder complementar el talento y los esfuerzos de la ciudadanía y el servicio es completamente gratis. Estamos a sus órdenes, estamos con las puertas abiertas. Queremos que nos visiten, queremos que nos busquen y si no, que nos digan cómo los podemos contactar. Claro. Horarios de atención para todas las personas que nos están viendo, si los puede repetir. Nos pueden encontrar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Verdad? Todo el día. Todo el día, de lunes a viernes. ¿Cómo van a estar las vacaciones? También nos programamos para tener gente que esté atendiendo. Ok. Siempre van a estar atendiendo y bueno, aquí nos pueden encontrar en Contra Esquina con el Palacio de Gobierno. El 5 de mayo, a un costado de la Iglesia del Sagrado Corazón. Algo más que se segregar. Todo quedó muy claro. Pero ya si usted no se propone a venir a Hecho Nuevo León, de veras que no sé qué está esperando. Completamente gratis. Claro. Todo para hacerla. Todo para hacerla. Queremos ayudarles y a todos los consumidores que vean un producto con la marca Hecho Nuevo León, que lo vean y que lo compren. ¿Verdad? Porque ese esfuerzo de Nuevo León, ese esfuerzo del talento, de la cultura que tenemos de trabajo, de liderazgo, somos echados para adelante por naturaleza. Pero hay que tener una estrategia y hay que tener una guía y nosotros podemos proporcionar gran parte de eso. Licenciado Jorge Villarreal, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio para esta entrevista. Al contrario, Lili, para mí es un gusto estar aquí contigo. Toda la gente ya quedó, pero súper claro y yo creo que a partir de este programa, pues va a venir mucha gente más. Claro que sí. A ver qué vamos a hacer con tanto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos porque vamos a conocer todo lo que hay aquí en Hecho Nuevo León. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.